Capítulo 7 La canción de amor continúa Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe Los contornos de tus mulos son como joyas, obra de mano de excelente artífice Tu ombligo como una copa redonda a la que no le falta vino mezclado Tu vientre como montón de trigo rodeado de lirios Tus dos pechos como dos crías gemelas de gacela Tu cuello como torre de marfil Tus ojos como los estanques de esbón junto a la puerta de Barrajín Tu nariz como la torre del Líbano que miraba hacia Damasco Tu cabeza en ti como el carmelo y el cabello de tu cabeza como púrpura El rey está cautivo en tus trenzas ¡Qué hermosa y cuán encantadora eres! ¡Oh amor delitoso! Y tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a sus racimos Yo dije, subiré a la palmera, asiré sus ramas Y tus pechos serán ahora como racimos de vid Y la fragancia de tu aliento como de manzanas Y tu paladar como el buen vino que entra en mi amado Y pasa suavemente por los labios de los que duermen Yo soy de mi amado y su deseo tiende hacia mí Ven, oh amado mío, salgamos al campo Moremos en las aldeas Levantémonos de mañana y vayamos a las viñas Veamos si brotan las vides y ya están en cierne Si han florecido los granados, allí te daré mis amores Las mandrágoras exhalan su fragancia Y a nuestras puertas hay toda clase de frutas deliciosas Frescas y secas Que para ti, oh amado mío, he guardado